Mis amigos, muy buenas tardes. Antes que nada, gracias por suscribirse a este canal. Los invito a que lo hagan si no lo han hecho, las personas que no se hayan suscrito. Quiero hablarles acerca de dos recomendaciones o dos observaciones para que se pongan listos. Fíjense que, por ejemplo, en los vuelos, para cuando quieran volar en avión... Les digo mi experiencia de Guadalajara a Mexicali, o de Guadalajara a Tijuana, o de Tijuana para acá al revés. Entonces, primera parte por ese lado. Los aeropuertos están disminuidos en cuanto al personal que atiende. Y si no se toman su tiempo bien, ya no son dos horas antes. Muchos se dan el lujo de llegar hasta una hora antes, cuando la aerolínea te dice dos horas antes. Pero ya ni siquiera dos horas antes alcanza. Tienen que estar mínimo tres horas antes ya para hacer el check-in. Ahora, si usted no lleva maleta que va a ir abajo en el avión, no tiene que hacer check-in. Simplemente llevar su código ya impreso. Llenar su cuestionario de salud, que normalmente está en código QR y en el aeropuerto. Y pasar directamente ya a donde va a abordar y le van a examinar sus cosas. No lleve cremas, ni geles, ni cosas así, porque se los van a quitar. Pero sí les digo, váyanse con tiempo. Si había diez cajeras de volares atendiendo, ahora hay tres o cuatro. Y las filas se ponen así, y no va a ser culpa de ellas que usted pierda el vuelo. Se lo digo para que evite un coraje. Pero vamos a hacer lo siguiente. Digo, vamos a hacer ver lo siguiente. Si ustedes van a Estados Unidos, por ejemplo, y compran lo que ustedes quieran comprar, la aduana del SAT los va a agarrar y los va a acribillar ahí con el impuesto. No perdonan nada, y menos ahorita que el presidente, pues determina. El presidente prácticamente le está diciendo a todo mundo que si te va bien en la vida y tienes para comprarte una chamarrita buena en Estados Unidos de marca, aunque todos sabemos que si ustedes van a una tienda como La Ross, como Marshall, por decir algo, pueden encontrar una chamarra de marca a un precio súper, súper barato, 500 pesos, 600 pesos, una chamarra que puede costar mucho dinero. Sin embargo, usted la agarra muy barata. El presidente está casi, casi determinando que cualquier persona que pueda ir a Estados Unidos y comprarse una chamarrita, unos tenis o algo de ropa para traérselo para acá, para vestirse usted, porque simplemente no quiere comprar a lo mejor aquí en México ciertos artículos que usted sabe que los va a encontrar mejor allá y a mejor precio. Pues el presidente, como quien dice, está coordinándose con el SAT para determinar que, determinar que usted es un delincuente, que usted es una persona que seguramente se está ganando mal el dinero y que tiene que darle cuentas al SAT, a veces hasta con prisión o con grandes multas. Para que se pongan listos amigos con eso también, es una recomendación. Tengan cuidado con lo que compren, aunque lo necesiten, tengan cuidado con lo que compren allá porque Aduano no los va a perdonar y los puede someter a una revisión rigurosa, cobrarles un buen impuesto. Ya no es del 16%, sino del 19% y aparte, pues puede tener problemas. Ahí se los dejo. Cuídense mucho. Un abrazo para todos. Marco Antonio González Música, mis redes sociales y también la vida del rancho ahí en mi canal en YouTube y la página en Facebook. Hasta pronto.